Tenemos que hablar de todo de ti Aunque ya yo lo hablé con Raúl Quiero hablarlo bajo tu O sea, bajo tu historia Seguramente Raúl dejó un montón de cosas Y un montón de detalles de la canción Todo de ti Que tú eres parte de los compositores Junto a Raúl Alejandro Es un sinnúmero de personas más Este, que... Bueno, se nos ganó hasta premio, cabrón O sea, estamos hablando de que todo de ti También está en el top five de los temas de año 2021, tú me entiendes Mano, fue bien grande lo que pasó con el tema Nominación al Grammy Latino O sea, estamos hablando de cosas grandes Fue... Yo creo que fue una magia Desde, de este... Mano, yo llegué al estudio Me recuerdo La pista la acababan de terminar Mr. Night Guy Terminó la pista Y me la presentan Mira, queremos hacer algo este flow Y cuando escuché la pista Nacho, rápido empecé a tirar melodías Raúl también Nos fuimos O sea, fue un trabajo en equipo bien cabrón Y fue bien bonito Como que el producto final La manera de creación Todo se hizo desde cero El tema se terminó completo el mismo día O sea, cuando un tema está cabrón ¡Guau, el mismo día! Sí O sea, no en producción Pero en letra Y en grabarlo en todo Se terminó el mismo día Y eso pasa cuando un tema está cabrón Y cuando uno sabe que el tema va a ser un palo Yo hablé con Eric Dewars Manejador de Raúl Alejandro Obviamente, esto no fue público Pero es una sencilla Así que lo puedo hacer público Pero él me dijo Tengo el tema nuevo de Raúl La historia de este tema Es la siguiente Este tema de Raúl Lo trabajó con Rafa Y con pap, 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 pap Lo trabajó con Nice Guys Y toda la cosa Yo le dije a Raúl Porque Raúl como que no le quería hacer video y eso Quería como que probar Tirarlo para la calle y probar Eric le dijo a Raúl Vamos a tirarlo con todo Si vamos a meternos con este concepto Que es bien distinto A todo lo que está pasando ahora mismo En el mercado de la música Nos vamos con todo y por eso se crearon el video que crearon que el video me pareció cabrón, que lo grabaron en Atlanta que estuvo Shaquille O'Neal dentro del video el video me parece increíble los colores todos de hecho el video nosotros creamos la idea en el estudio que fue a base de la película de Roll Bounce de Nick Cannon Nick Cannon es el que hace esa película una que es como de patines que es bien old school que es como de competencias de patines de Rollerblade se llama Roll Bounce y básicamente vamos a buscarla aquí en Google R O L L R O L L V O U N C Nick Cannon Nick Cannon gracias de aquí producción ay Dios mío así que Nick Cannon fue quien la hizo y mano en verdad el tema que lo escuchamos era bien diferente pero si no se le apostaba la historia no iba a ser igual yo creo que eso abrió las puertas también para que la gente entendiera que hay que apostar a cosas nuevas y que puede funcionar apostar a cosas nuevas, yo he tenido muchos problemas de que yo hago música realmente yo no hago música para estar número uno, ni para estar número uno en los billboards, yo hago música para mí, o sea lo que a mí me gusta lo que yo quiero escuchar, lo que yo quiero cantar en 50 años entonces no he dado pie con bola porque mucha gente no entiende mi proyecto y mucha gente tiene miedo de invertir las cosas diferentes por eso la industria te lleva al mismo camino de esto que te va a funcionar porque es seguro esto es lo que está charteando ahora esto es lo que la gente está haciendo y yo siempre he ido opuesto, a mí no, yo siempre trato de crear una tendencia, no seguirla y mano ese tema abrió mucho mucho en la industria que la gente se atreviera a dar ese paso y invertir en cosas diferentes y no seguir la misma estructura que hay una de las cosas que yo veía las caras de la gente cuando decíamos que Rafa Pabón estaba detrás del tema de todo de ti junto a Raúl Alejandro era que la gente, ¿en serio? me dice en la línea no he dado pie con bola y yo quiero que tú me expliques que tú consideras no dar pie con bola porque yo te voy a tú sigues creando música yo te veo en los live y sí, obviamente tus números no son los números de otros artistas y esa es la verdad porque tú me contestaste la pregunta que yo te iba a hacer este, con eso que tú me dijiste tu contestación fue que a mí 5N me tiene yo hago música para mí yo hago música o sea, mi concepto es distinto y no todos los de izquierda están dispuestos o los manejadores están dispuestos a apostar a esto porque tú dices que no han dado pie con bola o sea, ¿qué tú crees que pasa? Mano, que nadie se ha atrevido a apostar realmente a apostar o sea, sí hay gente que apuesta o sea, no te puedo decir que no han apostado porque sí si tengo una persona como Noah que apuesta a mi proyecto y no te puedo decir que no pero realmente siento que todavía no o sea, no han abierto la y no es de él porque yo tengo un negocio de distribución pero ahora mismo yo trabajo todo lo mío independiente yo soy el que coge el teléfono hago mis vueltas o sea, con Pedrito que es la persona que está ahí junto a mí todo el tiempo pero básicamente decidí hacerlo así porque la realidad o sea, yo estoy haciendo una música diferente y estoy haciendo una música que realmente como te dije en 50 años voy a poder cantar o sea, el disco que yo estoy haciendo yo me he tomado como 5 años haciéndolo y es perfeccionando y curando todo con el contenido con la música con la letra porque la realidad yo pienso que la música es una responsabilidad no solamente de hacer música y cantar y que la gente vaya para la discoteca y lo baile sino hay un compromiso social por lo menos de mi parte y yo siento esa responsabilidad de que mis hijos yo quiero que cuando escuchen mi música no se sientan incómodos de escucharlo que la puedan escuchar que mis shows en un par de años que mis temas no solamente tengo una vigencia de 3 meses o un año y mano pues no he encontrado todavía como que no o sea apostar a eso pues se me ha hecho complicado o sea porque siempre he querido mantenerme en esa línea y como quiere fluido porque yo hago temas de todo tipo o sea yo puedo grabar un trap puedo hacer un reggaetón y eso no está mal no me limito también es lo que puedes hacer te escuché ahora con el Big Crespo también que está en el nuevo disco del Big Crespo haciendo un tema con él o sea que también una vaina una vaina también tú hiciste el tema del Guiro era Agüiro 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 que también fue un palo cabrón y ese tema a mí me dijeron que no lo podía sacar yo tenía en promoción un tema junto a Sayo y Lennon que se habían metido como 50 mil pesos y y la discera me dijo mera en verdad este tema este mano no se le puede tirar encima porque no se le va a meter sabes le acabamos de meter estos chavos hay que recuperar y yo como quiera lo pirateé y el tema terminó siendo número uno en España tú le faltaste tú dices me tienes que llegar a la disquera yo te iba a Agüiro Pelado yo solo lo pirateé tú sí Agüiro Pelado literal literal y me llamaron a la semana mera envíame todo vamos a subirlo como es boom bang el tema se está moviendo bien número uno en España estuvimos este la remix hice el remix también y eso fue sin promoción orgánico sobre la música es impredecible en verdad y yo siempre voy a mantenerme en mi línea porque igual no lo hago por como te dije no lo hago por estar número uno yo me siento bien en donde estoy obviamente aspiro a mucho más y yo tengo el potencial para hacer muchas cosas grandes y las estoy haciendo pero no estoy desesperado no estoy desesperado sabes me disfruta el proceso Gracias por ver el video.